¿Cómo toma usted el discurso del presidente Trump, que por un lado dice que hay una emergencia nacional hoy en la mañana y ayer decía que México está haciendo mucho por detener a los migrantes? ¿Hay detenciones de migrantes en la frontera sur del país? Gracias. Tengo otra pregunta, si quiere después. Sí, miren, es un tema que ya se está atendiendo. Hay muy buena comunicación con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene comunicación permanente. Nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo para que se evite un conflicto que mantengamos abierta la frontera. Hasta ahora les puedo decir que están abiertos los causas, las garitas, no hay ningún problema. ¿Y qué implica? ¿Cuánto implica de pérdidas? No es significativa, no hay problemas graves, no hay. Y vamos a procurar distender este ambiente. Entonces, vamos muy bien, estamos ayudando nosotros. Es un fenómeno, yo espero que sea temporal, transitorio, tiene varias aristas y lo más importante es manejarlo con responsabilidad y que haya cooperación entre todos. Que los gobiernos actuemos de manera conjunta, que se mantenga la comunicación en la frontera. no nos conviene a nadie el cierre de fronteras. No es lo más recomendable. Yo celebro que ya el gobierno de Estados Unidos esté reconociendo que nosotros estamos ayudando, lo vamos a seguir haciendo, vamos a seguir apoyando, con mucho cuidado, con mucha cautela, porque se trata de un fenómeno que surge por la desatención a la gente. Yo les hablaba que hay que atender las causas, hay que implementar programas de desarrollo de inmediato en Centroamérica, ya nosotros estamos actuando en ese sentido. y apenas, bueno, los deportados de mexicanos es un porcentaje menor. Tiene que ver esto con nuestros hermanos centroamericanos, pero no los culpamos. Esto tiene que ver con la necesidad. Por eso, tenemos que cuidar nuestra frontera, que se aplique la ley, respetando derechos humanos. No hay detención de migrantes en la frontera sur, de centroamericanos. Se está actuando con mucha prudencia y sí se está buscando que se respete la ley. Y vamos muy bien. Yo no estoy pesimista, yo estoy optimista. Creo que se van a resolver las cosas.